Bueno, a ver, vamos para allá. Ahora tengo eso, ahora la prioridad número... la siguiente prioridad que tengo es la de... vamos a... a pilar garras para hacer munición, tal cual. Tengo 200 balas de esta, pero obviamente puedo hacer muchísimas más, que eso es la parte buena. No, 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 no es el día, no. ¿Qué hacen aquí? Están mordiendo. ¿En serio? ¿Qué hacéis aquí? ¿Y vuestra madre? Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Arco, bienvenidos de nuevo a Origen, continuamos con la serie, continuamos con la aventura donde estamos el último día. Vale, lo primero de todo, recordad tíos, tenemos el sorteo de Standgaming activo, puedes ganar el juego que tú quieras. Abajo en la descripción del vídeo tenéis el sorteo de Standgaming, recordad que aparte de comprar juegos baratos ahí, apoyar al canal usando ese enlace, podéis ganar el juego que tú quieras simplemente haciendo un par de clics y recordad, juegos que están en el catálogo de Standgaming. Y luego también tenemos el enlace a Twitch, a mi Twitch, para seguir la serie que estoy haciendo en exclusiva para Twitch, que de hecho hoy tenemos directo, si esto lo veis cuando saco el vídeo obviamente, sobre las 7 de la tarde estar en directo, así que recordad tíos, a lo mejor la descripción del vídeo de Twitch, seguidme en Twitch para estar atentos al directo. Muchas gracias al apoyo que le dais a los directos, es brutal, tanto a esta serie como a la otra, es increíble el apoyo que le dais. Vale, seguimos aquí en Origen, de momento el rato que yo he estado conectado, que yo he un rato antes de empezar a grabar, está todo muy tranquilo, ¿vale? Me ha dado tiempo a recolocar algunas cosas y para fabricar algunas cosillas y sobre todo traerme ya todo el look que es lo más pesado, ¿vale? Voy a retirar las criapodas antiguas, que ya no nos sirven, he de decir que ha sido un fastidio mover todo este inventario, o sea, es brutal la cantidad de loot que hay aquí, o sea, es alucinante, ¿vale? Una cosa que sí que quería hacer, no sé si hay aquí algún intake, que no lo hacemos un momento, tío, o pipe o algo, una pipe se dice que no tengo agua, me acabo de dar cuenta antes que no tenía agua y es un fastidio. Bueno, ponemos aquí esto, por cierto, lo que no he puesto es el H-Mistry Table, vale, se ha olvidado el H-Mistry. Intake, usemos un intake, dejamos agüita puesta. Vale, hoy tengo un objetivo, hoy tengo un objetivo, vamos a intentar, a ver, sabemos que los de Inge nos ha tomado el pelo, ¿vale? Y ahora mismo, tras el whip del Black Titan, tenemos que recuperarnos, y yo creo que la mejor forma de recuperarnos es tener el arma. Dere, bueno, ¿cuál de vas a ir a hablar? No voy a hablar con ellos, vamos a robarle el arma a la V-83, tal cual, ¿vale? Si yo se la robo, lo mejor, ese arma es más potente que la que ellos me dan, ¿vale? Ya dijeron que me daban chuchería, que tampoco era leche, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso me da a entender de que realmente ellos, pues no me están dando lo mejor que tienen. Por cierto, tampoco he puesto la de cocina. No me dan lo mejor que tienen. Así que, eso sí que hemos dado lo que pensé, he dicho, ¿entonces tienen un arma mejor allí o lo mejor? ¿Tienen una versión mejor y me están dando una versión basura? Es el tema que me ha dejado un poquito trastocado. Así que vamos a intentar ver si podemos robarle el arma, podemos acercarnos allí y meterle el sablazo a ellos. Y si encontramos un hongero, mejor vamos a ir al laboratorio, vamos a escotear al laboratorio. Dere, bueno, ¿qué vas a romper? Sí, voy a romper el laboratorio. A ver, técnicamente, para que lo sepáis, en el log del servidor no sale quien ha roto las estructuras. No sabe si ha sido Arwin, por ejemplo, o uno de los guardianes, o he sido yo. Así que aprovechamos de eso. Mientras no me vean en persona, no hay problema. Si me pillan haciéndolo, pues entonces sí tenemos un problema, ¿vale? Pero mientras no me vean, no tenemos ningún problema. Yo iba a hacer aquí el comedero, pero... Tiene que hacer el comedero tech. Para hacer el comedero tech es allí, ¿no? La crafting station no la ha hecho. Vamos a hacer una crafting un momento. Que se me ha olvidado. Crafting station, aquí la tenemos. Pam, pam, pam. Y tampoco he hecho la de los mix, pero la de los mix me da un poquito igual. Los mix, la verdad, es que se han quedado muy atrás. En comparación a los bichos que tenemos aquí ahora mismo. No, solamente está el normal. Bueno, hacemos un comedero normal de momento. No me hace falta, pero ya os digo yo que voy a dejar las vallas estas. Por si salgo los bichos, pues lo tenemos ahí. Yo he dejado... Aquí va a estar lo justo y fuera. O sea, lo justo y necesario, ¿vale? Lo que necesitemos. Porque si lo dejamos fuera, mueren sí o sí. Así que... Bueno, lo que sí que hay que dejar fuera son los gachas. Que si no, no producen las cosas de producción. Pero los demás... ¿Sabes lo que digo? Los demás los dejamos guardados los de combate porque tal. Pero aquí, por ejemplo, el gache sí que podría estar. He dejado puestas las torretas. Tengo que hacer más munición, por cierto. Para estas torretas automáticas. No tenemos suficiente munición. Tengo que hacer la munición. Y demás. Pero bueno. Vale. Lo primero que voy a hacer... Vamos a ir a la base antigua. Vamos a ver qué es lo que nos queda allí. Por traer. Teleport. Listo. Estamos aquí. Justos. Perfecto. Oye, por cierto. Esto tiene algo. Loot. Nada. Una pistola. Una pistola a Zender. Mira. Para romperla nos vale. Tal cual. De 600 y pico de daño, ¿eh? No está mal. Vale. De aquí que necesitan. No, que nos falta. Tenemos aquí loot. Tenemos aquí munición. Perfecto. Me la llevo para las torretas de allí. Vale. Esto ya me lo voy a llevar para allá. Replicator. Vamos, nos llevamos. ¿Vale? Aquí tú tienes algo. Tampoco. Solamente tienes 8 Zilings. También aprovechamos y nos llevamos a ir replicator del tirón ya. ¿Vale? Voy a tirar por usar tecnología antigua. No usar la tecnología pro. Quiero decir. Sabemos que los de Ingen. La tecnología tech la controlan, ¿no? Entonces voy a intentar. Además, por consejo vuestro. No usar tecnología tech. Usar la menor posible. Que, por ejemplo. Ahora os voy a contar una cosa que he hecho en la casa. ¿Vale? Para que entendáis un poco el concepto de lo que me refiero. Vale. Yo creo que... O sea, tirar por allá. Esto luego lo hago luego, tío. Hay un montón de cosas ahí, tío. Y aquí no sé si había algo más. Aquí había algo más. O dejé eso vacío. Aquí solamente dejé la cama. Vale. Luego vendré a recoger las torretas tech. Y ya está. Eso es la pena. Aquí tenemos una casa muy guay hecha, tío. Pero nos han fastidiado muchísimo todo esto. O sea, le han dejado esto súper mega destrozado. Vale. Tiremos para allá. Me voy. Vamos para allá. Y colocamos aquí, pues, todo. ¿Vale? Ahora el comedor tengo... Joder, donde he puesto el comedor tengo una línea verde que me molesta un montón. Justo en la zona que no me interesa. Dame un segundito. Voy a quitar esto, tío. Recoger. Recoger esto... Es que la línea esa verde, tío, del plus, es brutal. O sea, se queda ahí. Luego ya lo pondré. Vamos a dejarlo aquí aparte. Dejamos aquí esta parte. Las armas también. Los huevos también. Esto sigue. Esto está con energía, ¿vale? Esto igualmente los cuida. Fijaos. 600 días y en mi inventario 6. O sea, aquí están cuidados. Vale. Lo primero que voy a hacer... Vamos a intentar a ver si pillamos el... El arma, ¿vale? Voy a pillar un managarm, por cierto. Vamos a pillar un managarm para ahí, para allá. Supongo que tenemos aquí alguno. Y tiramos. La ventaja es que tenemos mucho material, ¿vale? El tema de la recolección, pues más o menos nos ha salvado. ¿Tenemos managarm aquí? No tenemos managarm. Lo hemos dejado allí. Vale. Solamente me queda esta. A ver, tengo muchos para sacar de crías, ¿no? Tenemos aquí muchos huevos para sacar, pero... Ahorita hago el tema. Han volado. Managarm solamente hay uno. Solamente un managarm, tío. Managarm. Raredón. Aquí solamente tenemos uno. Nos fastidia. Pensaba que teníamos muchísimos más. Vale. Fertiliza managarm, managarm. 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 Vale, vale, vale. Hay unos cuantos. Vale, vale, vale. Ya me quedo más tranquilo. Vale, vale. Hay unos cuantos, ¿eh? Para sacar. Vale. Ya está. No. Sí. ¿Esto qué es? Dayodón. Vale. Hay unos cuantos, ¿vale? No hay problema, no hay problema. No pasa nada. Vale. Ahora nos vamos a ir allí a la base de ellos. A la base... del laboratorio es el que encontramos. Sin nadie vamos a intentar entrar, ¿vale? No sé si habrán reparado la parte que rompió el otro día. Es una muestra de ver si tienen actividad allí. De todas maneras, yo pienso que tienen una base que no conocemos. Estoy casi convencido de que tienen una base que no conocemos. Y el único sitio en mapa donde pueden esconderla es bajo agua. Dos callos desaparecen en el agua y esta gente desaparecen y sin dar señales de vida. Así que es muy posible que los de arriba simplemente sea de postín y la base buena la tengan abajo escondida. Ellos son unos espoleadores y para salvar al titán del bosque necesito destruirlos. Así que la prioridad número uno es destruir al Black Titan y luego a ellos. Y si he tenido relación con ellos simplemente era por eso, por el tema del arma. Pero si ya el arma que me están dando no es la buena, no tiene sentido que continúe esa relación. O sea, va a continuar porque el paripello todavía no saben que yo lo sé. Me están tomando el pelo. Pero ya no será lo mismo, obviamente. Vale, ya puedo actuar... Bueno, voy a actuar de otra forma. Y como digo, alguno dirá... Bueno, coge, van a saber casi tú. No, hombre, si me ven sí. Si no me ven no. Y como estos días lo veo muy oscuro... Yo tengo la sensación que estoy convencido que tienen otra base en otro sitio. Segurísimo, vamos. Tengo Descent, ¿no? Que a lo mejor me oscuro en Descent, sí. Tengo Souls, sí. Estoy convencido que tienen otra base en otro sitio, seguro. Porque si no, no tiene sentido el que desaparezcan así por completo. Y de pronto estén un día, dos días, sin saber nosotros ni siquiera dónde están. De momento voy a pillar un pelín de carne. Que eso sí que es verdad que es lo único que va a faltar de todo esto. Para que este pillara esta mina y se viene el estómago. No sé si he reparado. El otro día rompimos la parte frontal. Sí la han reparado. Sí parece que la han reparado, ¿eh? No veo movimiento de momento. Activo el casco tech. Hay un esquifa ya aparcado por lo que veo. Sí, la entrada al laboratorio la han reparado. La entrada al laboratorio está. Pero de momento por aquí... Laboratorio Celeste. Sigue a las criaturas. Nuevo movimiento de persona. Es que lo que os digo, me extraña mucho que desaparezcan así como así de sus bases. Y de hecho... Que es una cosa que llevo a pensar mucho tiempo. Entonces, a quién les he atacado yo dos veces. Y las dos veces que les he roto algo, no han puesto ninguna defensa. Es que este laboratorio simplemente es un teatro. ¿Sabes lo que quiero decir? Empiezo a pensar que este laboratorio, aparte de las muestras que toma, está planeado para que yo también venga aquí, ¿sabes? Y darme cancha para que yo venga y yo manejarme. Tengo la sensación esa. Vale. Parece que no hay nadie. Voy a revisarlo bien todo, pero en principio aquí... Parece que no tenemos personal. La torre de luz normal. No hay nada. Nada. No, el tec no me detecta personal. No, está todo vacío. Esa parte está vacía, esa parte allí también. Y lo único que me detecta son las criaturas que tenemos allí. ¿Veis? Me las dibuja allí directamente. Fijaos el tec como me dibuja hasta aquella parte. Nada, no hay nada. Estaba haciendo el laboratorio, lo que os he dicho. Este es el taller. Taller que tenemos allí. La última vez que le vi... Actuar con la Gauss fue allí. Vamos a romper ese lado de allí. Este de ahí, ¿vale? Ese voy a romper. Listo. Tengo poco tiempo, ¿eh? No sé cuánto tiempo van a tardar en venir, pero tengo poco tiempo. Vale. Aquí están las bolsas. Aquí hay dos armarios. Vale. Vale. Me gusta esto. He visto, hay mucha Gauss. Un titán muy bueno. Una Doom. Y una Gauss. Vale. Y armaduras tec, pero básicas. Vale. Y células. Vale. Vamos a empezar a hacer como un cirujano. Vamos a empezar a romper los armarios. Mientras no tenga nadie, vamos a aprovechar el tec. Vamos a romper este armario. Mira. Aquí está. U83. Otra Doom. Otra Gauss. Vale. Genial. ¿Y este armario que tiene? Nada. Este armario no tiene nada. Está vacío. ¿Has visto otro armario más? No. No. Fabricato normal. Esto de Indio es normal. Normal. No, no, no. Vale. El objetivo lo hemos conseguido. Vale. Fijaos. No hay nadie, tío. Incluso de las... Mira. Aquí tenemos otro dos armarios. Voy a comprobar si hay algo. Nada. Nada. Los armarios donde tienen cosas eran esos. Estos de aquí y aquellos de allí. Vale. Nos piramos ahora del tirón. ¿Vale? O sea, nos piramos del tirón. Ni me lo pienso. Le hemos robado la V83. Que es lo que yo quería. Llego. ¿De qué fácil? Es que toca aprovechar si ellos están actuando así. O sea, mientras ellos actúen así, realmente no saben quién ha sido. Si ha sido Arwen o si ha sido yo. Con lo cual... Ellos en principio de mí no deberían de sospechar. Si diréis, ¿por qué? Muy sencillo. Porque en principio... No tengo ningún motivo. Yo me dan de por sí ya las armas, ¿sabes? Como yo me dan las armas, en principio yo no tengo por qué tal. Diréis, bueno, ¿cuál dije? Y explota. Fabricado por Dr. Jero. ¿Puedo explotar? Pues sí, puede explotar. Pero... No sé cómo plantear ese tema. O a lo mejor no explota. Era una trola, ¿no? Simplemente para tomarme el pelo. Que también es posible. Así que no lo sé cómo va el tema. Pero bueno, todavía tenemos dos Gauss nuevas. Mucha munición de Gauss que nos viene genial. Y demás. Pero creo que esa Gauss es peor que la mía, ¿no? Pues este arma que pone aquí... Esta la hice yo. Esta es una que... ¿Me la han tangado, este arma? ¿O...? O lo mejor este arma estaba en uno de los Mechs? Ya lo sé. Este arma estaba guardando uno de los Mechs que me han tangado. El día que me robaron los Mechs, este arma estaba guardando uno de ellos. O lo mejor me lo llevé de combate y lo guardaría o algo. No lo recuerdo, ¿vale? Pero obviamente, este arma la he hecho yo. Y de hecho, la he sido hecha por mi tribu. Estos... Y me han robado... Estos son unos cabros... Estos... Estos... Estos gentes me están tangando. De alguna forma. No me cuadra que tengan una Gauss hecha por mí. Bueno, pues esta cosita no es buena. O sea, la mejor es la que yo tengo ya. Vale. Tengo dos mil balas de Gauss. Puedo pasarme un día entero disparando al aire, tío. Qué guapo. Bueno, a ver. Vamos para allá. Ahora tengo eso. Ahora la prioridad número... La siguiente prioridad que tengo es la de... Vamos a... O sea... A pirar guerras para hacer munición, ¿vale? Tal cual. Tengo doscientas balas de esta, pero obviamente puedo hacer muchísimas más. Que eso es la parte buena. Hacer muchísimas... ¡No! ¡No! ¡No es el día! ¡No! ¿Qué hacen aquí? Están mordiendo. ¿En serio? ¿Qué hacéis aquí? ¿Y vuestra madre? ¿En serio es fiesta o qué? ¡No! ¡No! ¿Qué hacen aquí? ¡Oh! ¡Madre mía la que me espera! ¡Oh! Tengo una idea. Espérate, espérate. Se me ocurre una idea. Si tengo que ir por munición, si me llevo a estos... ¿Qué hacéis? También tengo que ir a mirar el huevo, por cierto, del Kaiju, que no sé cómo está. ¿Por qué? ¿Por qué? Falta uno. ¡Octan! Mira, octan. ¿Octan? Falta Chandra. ¡Ehhh! Escuchadme, ¿qué hacéis aquí? ¿Y cómo sabéis que estoy aquí? Si me había escondido precisamente de vosotros Ya, ya Que sí, que nada Que estáis aquí porque os doy la gana Nada, que están aquí porque os doy la gana Pues nada, vale Ay, Dios, yo te quiero guardar otra vez Que no muerdas, generador Te escribes, estás quieto, tú Que lo acabo de... Como abran la puerta Quídate de aquí ya, fuera Uf Es tres de bichos, menos mal que he puesto las puertas chicas Para que no entren Vale, ya veis, es que no No se enteran, son unos pesados, eh Mira, el otro igual, la mangala igual Es que son una guardia increíble Son muy fuertes, todo lo que queráis vosotros Y todo lo que digáis y todo lo que sea Pero la verdad es que sacan de quicio al más pintado Vale, lo que sé que voy a dejar aquí Obviamente es toda esta munición de Gauss Todo esto lo voy a dejar fuera, tal cual ¿Tienes por qué? Lo voy a dejar aquí porque si no la podemos perder Con la leche, que por Dios Todo el mundo os quiero ya Uf Los voy a matar, yo los mato O sea, os lo habéis buscado, eh Os juro de verdad que voy a llamar el Black T Tengo que os pisotear Pesaos Y mis héroes siguen iguales Que verdad son mongólicos O sea Ah Lo sacan de mis casillas Vale, voy a dejar aquí No sé ni lo que estaba guardando ya O sea, yo no sé ni lo que estaba guardando ¿Qué estaba guardando ya aquí? No sé, estaba guardando ya aquí las cosas ¿Dónde lo ha guardado? La ha dado Sí, todo eso Qué lío Aquí, aquí, aquí Aquí está guardando Voy a guardar la V83 esta La guardamos aquí Y ya no sabe que la tengo Y si no explota, no pasa nada Voy a dejar este plano aquí Que me ha tocado ahora mismo Llevamos todo Lo que sirve que voy a llevarme es un teleport, tío Llevamos un teleport para allá Y... Aquí, el teleport Un teleport Me llevo el elemento para el generador Y para mí, para el ropa tech ¿Vale? Tener sobras A ver Su Tu Ator Angala El Octant ¿Quién está quieto? Vale, vení para acá Vamos a salir de paseo ¿Vale? Pero os portáis bien Me hacéis caso Si os portáis mal Castigaos ¿Vale? Me lo guardo en una bola ¿Vale? ¿Os acordáis que el otro día Que fuimos a matar bichos allí En la cueva? Eso Vamos a matar bichos en la cueva ¿Vale? Hay que portarse bien Eso es Acercaos aquí Anda Al palito este ¿Qué te gusta morder? A ver Os vais a estar quietos Porque si no No puedo darle al palito Eso Oh, no No, el nido no los puedo llevar Esta gente al nido no Porque uno tiene que saber Que está el nido ¿Vale? Así que Vamos a hacernos un poco luego Vamos para allá Vamos para el otro lado Vale A ver Estamos aquí Ahora la cosa es Que claro La zona de las reapers Es ahí arriba Pero es aquí un momento No os mováis Anda O sea Tengo que poner un teleport Ahí arriba Que es lo que yo iba a hacer ahora Porque claro Si esta gente Las reapers salen aquí No salen ahí abajo Necesito hacer un TP A esta parte de aquí ¿Vale? Porque si no Ellos no van a poder subir Por cierto No me traigo hacha ni nada ¿Verdad? Soy un crack Ah, sí Tengo un hacha Vale Vamos a partir esta piedra Un momento Y nos la quitamos Y ponemos el TP Aquí un momentito A ver A ver Venid para acá Pesaos A ver Mangala Optan Venid Anda Atok Oye Atok Controla a tus hermanos Tú Son unos pesados Eso Venid Hacercaos a este Anda Que vamos a subir Allí arriba ¿Vale? He puesto otro tele por allí Pero No muerdas el Te quiere estar quieto Que no puedo abrir Esto contigo De verdad Que pesadilla Tío Vale Le damos aquí Y le damos a ver aquí Entonces Reaper fan Ahí Subimos en arriba Lentamente Listo Ya estamos aquí arriba Están todos Estamos todos Sí Vale Pues escuchadme Aquí empieza el festival del humor Empezáis a matar todo lo que salga ¿Vale? La cosa es farmearlo Yo voy a ponerme gama Porque si no no vamos a ver nada Y es que esta gente empiecen a matar cosas No hay más Bueno Pues ya sabéis Todo lo que se mueva lo matáis Y las guerras me las guardáis ¿Eh? Guardadlas No hace falta No, en verdad hay unas caleras Y va a subir Le va a costar un montón subir Pero bueno Ya me la pañalé luego Para subirles Si no pongo el teleport Por este lado Ahí tenemos un Doom Beater ¿Van por el Doom Beater? Es que eso ¡Mira! Así te viene 200 ¡Mira eso! ¡Muy bien! ¡Hijo! ¡Muy bien! Así me gusta ¡Sigue, sigue! Ese es el Ruin Millo Vale Tenemos radiación ya Estamos de la zona chunga Mira Reaper La primera ¡Wa! Me ha dado en toda la cara Me han dado Me han dado ¡Wa! Me han dado otra vez Me están dando todas ahora Estoy muy bajo Estoy muy bajo Vale, se ha caído Me están dando Me están dando Me están dando Vale, no me hacen daño No me hacen daño Dale, el teque es bueno Vale, aguantamos Vale, dale caña Vale, seguid matando ¡Hala! En toda la cara Vale, voy a intentar Que ellos que hacen Un poquito más que yo Hay un overspang Hay un overspang Hay un muy grande, ¿eh? ¡Wa! ¡Que hay uno del cielo! ¡Que hay uno de arriba! Vamos a intentar Atraerlas aquí a la luz Y la luz La van a reventar, ¿sabes? Aquí la luz La van a reventar seguro ¡Wala! Ya estaría, ¿ves? Aquí le pegan 3 millones Aquí le pegan muchísimo más que allí Esa cae también Esa cae también Cuidado, cuidado ¡Wa! Casi me da Perfecto ¡Wa! Casi me da ¿Cuál le ha tirado? ¿Esa? ¿Quién es la que ha tirado eso? Hay alguna riempia Que se ha escondido, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Mírala 7.200.000 Que le ha pegado esa 7.200.000 Cuidado, 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 cuidado Aquí viene otra Ahí estaría Aquí sí que compensa, ¿sabes? Ah, sí, sí Vale, vamos a ver si salen más Vale ¿Os ha tocado alguna guerra? ¿Has visto a farmear de alguna guerra de ellas? ¿Tenéis? Ah, sí Tiradlas al suelo, anda Si tenéis alguna ¡Uh! ¡Uh! Sí, muy bien Esta ha pillado 120 Mira, mira, mira ¡Oh! Muy bien, muy bien Mangala Muy bien Vale A ver Tú eres el que más come, ¿eh? Bueno, voy a hacer una cosa Tengo muchísimo ¿Vale? Vosotros quedéis aquí matando Voy a ir un momento A la casa Dejar esto, ¿vale? Y vuelvo en un segundo Hago telepor aquí en un momento Cuidado, ¿eh? O sea, cuidado entre los tres Estén buenos Y pasarlo bien Y matarlo todo Venga, nada A disfrutar A matar cosillas Mira, hay un bicho que vuela ahí Matarlo Vale, vamos a dejar esto en la casa Tengo 200.000 de esto O sea, es que No me lo canfarme a los tíos En un segundo, ¿eh? Es que ha sido brutal Es que no me pone a mover Es brutal O sea Vamos a usar el tech Para movernos Vamos a usar un poco el tech Para movernos Pero vamos, no me puedo mover Por cierto, tengo todavía Tengo que tener el plano Por algún lado de la U83 De la munición Si me imagino que lo he perdido Vale, aquí vamos a dejar Todas las guerras O sea, hemos traído Fijaos 70 de momento 120 200 Buah 300 360 balacas Que puedo craftearme A ver De momento 300 guerras Nos vemos acá en un segundo Con lo cual, genial Y veremos la mera mutación Que le sale a esta gente Cuando Cómo evolucionan Cuando salgan de aquí Porque ya sabéis Que cuando farmean aquí O cazan reapers Mejoran muchísimo Son mucho más fuertes Lo cual molaría un montón Que se convertiese En uno de destructores Estos enanos, ¿sabes? Ya, aquí están Ya estoy aquí otra vez ¿Cómo estáis? ¿Han salido más? ¿Han salido más todavía? Vale, venga A ver si conseguimos Que salgan más, va ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡En mi cara! Cuidado, cuidado Que me da, que me da, que me da Que me da, que me da Listo Vale, farmeado No, pero se lo van a comer Se lo van a comer nada más Vienen para comer Eh, eh, ala, ala Vale, seguid vigilando Que tienen que salir más seguro Aquí tiene que haber un montón Si siempre hay Lo que pasa es que sí Que verá que hemos matado Muchísimas en un segundo Pero bueno A ver, tenemos que aprovechar Tenemos que pillar Toda la munición que podamos ¿Vale? Ahora que están los baby silas Se han escapado de casa Vamos, han venido conmigo ¿Verdad le gusta más el cacho en vivo? Este era baby silas A ver, los baby silas A ver, los baby silas Les gusta más esto De hecho, estoy pensando una cosa Mira, también es lo que sé Tengo aquí todavía el tech Voy a sacar el tech también Este Porque sí No sabe aquí Ya está subido en él Mira Ah, es un mech normal Mira, aquí tenemos reapers Mira, han salido, han salido reapers Han salido reapers Vale, tampoco le bajo yo mucho Pensad que esto tiene dos millones y medio Con el mech en verdad no ayudo nada Pero bueno, por lo menos No estoy volando Voy a acercárselo allí a los baby silas Vale, perfecto Lo que sí que no puedo cofarme a ellos Son los cuerpos Mira, mira, mira La sangría que le han hecho Es brutal ¿Cómo zumban, tío? Mira, mira, están saliendo Acaban de responder De ser implosionados por los baby silas ¿Qué leyes han dado? Allí atrás tenéis otro Por allí Creo que ha salido alguno Debo buscarlo Eso, por ahí Ir a buscar por ahí Eso, mira Uno ha ido para allá Este ha ido para acá Y este está aquí Aquí tenemos uno Allí tenemos el otro Y ahí tenemos el otro Vale, están separados A ver si conseguimos Que vayan saliendo todos los silas Hay todas las reapers Vamos ¡Ostras! Han salido Han salido unas cuantas Bueno, han salido unas cuantas Que spawnen a un montón de ellas de golpe Madre mía ¿Qué dices? Ay, wow Aquí sí que pego yo En la luz, eh En la luz sí que pego Mira, mira Guantazo limpio Ahí lo llevas Vale Tengo un spawn Cuidado, cuidado Manda a mí, eh Cuidado que manda a mí Eso ya no me gusta Ocho millones que pegan A esta gente, tío Qué bastos son Vale Vale, yo creo Yo creo que ya está, eh Espérate, a ver A ver, escuchadme A ver Eh, dadme todo lo que tengáis Anda de guerra, anda Voy a guardar este Y voy a tirar para la base Porque esto va a tener Un montonazo de peso Lo guardo una criopoda otra vez No me he dado cuenta No, 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 no No, una criopoda no Yo quiero el alma, tío Ahí Ahora damos menos Eso es Vale Vale No he farmeado nada, eh Vale 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 Vale, muy bien Pues seguid cazando aquí Que ahora venga a recoger Yo creo que ya está, ¿no? ¿Lo habéis pasado bien? Eh, guay, ¿no? Matándonos, sí Eso, eso Muy bien Me alegro Esto más o menos Se lo contéis, eh Nosotros estamos en base Sin hacer nada Aquí tecitos Y portándonos bien Aquí no hemos venido ¿Vale? Que luego se mosquea ¿Vale? Eso A ver Vamos a ir tirando el tirón Y primero voy a hacer una cosa Voy a acercarme al nido Sin que ya lo sepan Y vamos a ver cómo va el ¿No está el huevo? ¿No está el huevo de Kaiju? ¿Han disparado las torretas? No, no han disparado Tiene la misma munición que le dejé el otro día 620 Hay una que tiene algún puntito O alguna más Pero vamos Estas son 300, 300 No No han disparado ¿Por qué no está el huevo de Kaiju aquí? ¿Por qué no está? Vale He tirado para el base No los quiero dejar muchos disparados aquellos Repor a casa nueva Vale No entiendo muy bien Cómo narices Ha desaparecido el huevo, eh Vale Dejamos aquí en una caja Aquí están todas las guerras, creo Aquí Aquí Tampoco Aquí sí, ¿no? Ahí, quiero dejar las torres en el mismo sitio A ver dónde las he dejado Para tirar controlas cuántas tenemos ¿La deja aquí abajo? No, esto no es 500 300 0 37 Esta de aquí es Vale, aquí vamos a poner todas las guerras, ¿vale? Fijaos, tenemos 50 stacks ahora mismo de guerras Lo que han liado los reapers Los bibicillas, eh Es brutal Vale, fijaos todo lo que tenemos de carrera de reapers Ahora sí Esto ya es otra cosa Vale, vamos a ir a recoger los De estos No entiendo bien qué ha pasado con el huevo, eh No entiendo nada qué ha pasado con el huevo Como han saltado, oye, como unos locos Muy bien Venga, va a ir subiendo Uno a uno A ver, la mangala era más lista Muy bien Muy bien Qué lista eres Es que es la mejor, eh El otro muy bien Bien, 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 bien Muy bien, muy bien Se ha exportado muy bien Venid para acá, ven Venid Bueno, juntados aquí el palito Pero no os pongáis encima Anda, que si no me puedo dar Lo primero que he dicho Todo el mundo es quieto Vamos la mano Mira, ¿ves? Ya he abierto Que no A ver Ahí Estamos aquí Y nos lo llevamos A casa nueva Eso es Listo Apañado El otro lo primero que hace es morder A ver, tenéis más gargas Para soltar Del último 30 garritas Muy bien Mira, este aquí tiene más Genial Mira, 30 Otras 30 más Muy bien Bueno, ¿y ahora qué vais a hacer? ¿Os vais a quedar aquí? ¿Vais a volver al nido con vuestras mamás? ¿O qué? Esto suena a que se quieren quedar por aquí ¿Sabes? Qué pesadilla tengo Ah, ¿y dentro? No Que quites, hombre Que esa es mi casa A ver Pero esta gente aquí Es un peligro para ellos Tío, porque aquí ya sabéis lo que pasa ¿Sabes? La cosa es que no está segura Para que esta gente esté aquí Yo no me fiaría a dejarlos aquí La verdad A ver Tengo aquí para dejar ¿Dónde están las raras? Además, no quiero esto Está todo el tiempo haciendo ruidos, tío No paran Escuchadme 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 Quieto, quieto Venid para acá Venid para acá No, no, ven, ven A ver, escuchadme Podéis venir cuando queráis Pero no os quedéis aquí Es muy peligroso ¿Sabéis que esto es porque estoy aquí? ¿Y por qué se ha roto la otra? Porque me la ha roto el Black Titan ¿Vale? El titán gigante ese negro Y la ha roto Y aquí va a venir también Y va a acabar mal Y yo no quiero que os pase nada Así que, escuchadme Estáis más seguros en vuestros nidos Tirad para vuestros nidos O sea, iros a vuestros nidos Y volvéis cuando queráis Cuando queréis volver Venid para acá Y os hacéis más fuertes ¿Vale? Y vamos a cazar otra vez Esperadla Ahora venga Tirad para el nido Va Venga Para el nido, para casa Y tened cuidado Y ya, ya Eso, eso Yo me fío un pelo de ellos Yo voy a mirar para donde van O sea, yo voy a mirar para donde van Porque no me fío de ellos A ver si les va a pasar algo Al fin de cuentas Son mis pequeños hijos Al final se les toma cariño, eh Tienen que gastar su personalidad Hay uno que es el pesado El otro Mira, si os dais cuenta Está ahí Chandra no ha venido hoy Chandra no ha venido con esta gente Pero fijaos ahí los bebis Cómo van Míralos Mira, mira Fijaos cómo se acercan A la zona del agua Porque se sienten más seguros A la zona del agua Por eso te voy a quitar gama Lo tenemos metido de ahí a la cueva Y no hace falta Ala, 5 millones que han pegado O sea, después de la ronda de hoy de cazar Reapers No sé cuánto van a pegar ahora Pero creo que van a pegar un montón Están liados Van a pegar un salto Aquí se van a descuyuntar, ¿no? Bueno, esta gente en verdad No sufre daño de caída, yo creo Y vean cómo saltan tan tranquilos Es el escuadrón que tengo aquí El escuadrón me visila Tengo mucha curiosidad Por ver si mutan Acaban mutando O sea, si son más fuertes Acaban haciendo más fuertes Fijaos cómo van Tienen que ir para allá En aquella dirección No, mira, van para allá Van para el nido Van perfectamente para el nido Algo, déjalos ahí tranquilos Que ellos se vayan tranquilos Mira, van pegando botecitos Son la leche los babycilas Oye, pues no sé lo que ha pasado Con el huevo Del caillo Es muy curioso Que ayer viniste celeste Y me dijera Yo sé que tienes un huevo ahí Que lo supiese Y el huevo haya desaparecido También os digo una cosa Creo que el nido ese No funciona bien Que eso puede ser un poco Lo que ha dicho Lo que dijo el otro día el celeste Ese nido no funcionaba bien del todo Porque Y yo creo que no se estaba Le estaba bajando mucho la vida Y es posible que haya muerto el huevo Y le digo De haber muerto el caillo No, no, no No estaba incubado todavía ¿Vale? O sea, eso estoy 100% Es que en los vídeos No siempre voy a estar haciendo viajes ¿Sabes? Para que lo veáis Tiene que estar por aquí, tío Por algún lado Vamos Aquí está Me había cojonado Pensaba que lo había perdido Vale, ya está Digo, como lo había perdido Después lo había criado Y vayas tú Y otro disparando el esquife Y ahora partiendo de la que yo Hombre, si lo vinculan conmigo Ya estaría Le hemos ligado Pero épicamente Vale, ahora sí que sí Ahora sí que sí Y ya está muy bien Vale Vamos a ver Escuchadme Fabricación De esto ¿Puedo hacer 200 balas? ¿Puedo hacer 81? ¡Pero no está mal! No está mal 81 balacas Más lo que puedo hacer Lo que pasa Me falta todo de convertir El element dust Pero bueno Ya más o menos Nos apañamos Un montón de peso Pues es que esto pesa un montón Fijaos lo que pide esto ¿Vale? Es que estas balas No son nada baratas O sea, es brutal Por cierto El mech se va Allí a tomar viento Voy a dejarlo en la No, no ¿Está guardado en el criopod? Ah, no Está guardado normal Vale Pensaba que se había perdido La vida Vale Tenemos ahí Realmente podemos hacer más Lo que pasa es que hace falta Convertir el element dust Aquí en el grinder ¿Vale? Con el elemento O sea, lo convertimos aquí Y sacamos más elementos Y sin problema Eso me lo dijiste vosotros Que veras He escuchado a Ya ves Tenemos dos mil Element dust En un momento Escucha Estoy escuchando Gochilas Estoy escuchando A Gochilas Pero ¿De quién son? No veo nada Espérate No veo no emplates Ojo Ojo No veo no emplates Preparo la Gauss Gochilas Y los controlo con la Gauss Si no son míos Ah, no Son los míos Son los míos Ah, amigo Por eso se han venido las crías Han salido esta gente a cazar Y se han hackeado Míralos ¿Está ahí la blanca? Mira, está ahí la blanca Vale Mira, ahí tres Mira, ahí está la blanca El rollo es que esta gente Se han tirado Y por eso las crías estaban aquí Se han hackeado, tío Las crías se han venido para acá Vale, vale, vale Ahora lo entiendo todo Van para el nido, ¿verdad? Fijaos Fijaos cómo van para el nido Simplemente Han estado Como cazando Fijaos Buah Vale Bueno, las crías ya tienen que estar Si no están en el nido Las crías ya tienen que estar llegando ¿Vale? Así que sin problema Pero fijaos ahí Tres De momento hemos visto tres Eh, no está mal No son los mismos del otro día, ¿no? No, no son los mismos Son otros No, ahí los veis que van a su bola Vale, van para el nido Están volviendo Vale Por eso las crías han venido Han aprovechado el tiempo Que se han hackeado esta gente Para cazar Han aprovechado yo Para venirse para acá Para venir a verme Porque sabe que yo los llevo De cachondeo allí A la aberration Vale, la cosa es A ver si con esta salida Que hemos hecho Las crías se vuelven más fuertes ¿Sabes? Estaría muy bien Porque si la conseguimos Que evolucionen Y ya evolucionan Ya mejoradas Agüita con el tema Ya pueden ser la leche Pues gente Nosotros vamos a ir dejando aquí Haciendo munición Me queda ¿Vale? Seguir haciendo munición Seguir preparando un poco la base Es un episodio Un poco de transición Lo sé Pero es que es así Tenemos que prepararnos un poco Después del huipe Que nos hemos recibido Que es como mínimo Lo que podemos hacer Que es recuperarnos un poco Igualmente Estoy contento Por un lado Los imicilas Se han mejorado seguro Si seguimos la idea Que tenemos Van a mejorar Porque hasta ahora La teoría es que nos metimos ahí Y se volvieron más fuertes Con lo cual En la siguiente vez Que lo veamos En teoría Serán más fuertes Mala radiación del nido Y tenemos también El tema de Del huevo Que haya desaparecido Que eso es una cosa Que tenemos que ver A ver con nuestro huevo de Kaiju Si se ha estropeado Es una cosa que tengo que ver O si se la llevo a alguien No han disparado las torretas A través de Mokai Las torretas automáticas No disparan Así que estoy en la duda Lo dicho Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya parecido interesante Como siempre digo Suscribíos a mi canal Si os ha gustado Dejad cualquier comentario En los comentarios Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima